Gran Tunzada y Cortamonte Bailable De la Asociación Social Provincial de Residentes Altiva, Canas, Cusco Domingo 17, 17 de Marzo En la Granja Caíra 8 de la mañana, Gran Pasacalle, Casua Caneña Por toda la Avenida La Cultura Final de recorrido, Plaza Tupac Amaru Desde el mediodía, grandiosa presentación de artistas De renombre nacional y regional Llega la marca de la mandurria Hay Micholita y Margarita Provincialita y Margarita Y Yari del Cusco De Javier Huacoto Ventilito Blanco Tupac Amarinos Llaverito del Amor Roger Chino Y los hijos de Canas Luz Nelly del Cusco Vamos a la Gran Yunzada Cortamonte En la Granja Caíra Auspiciane Municipalidad Provincial de Canas Municipalidad Distrital de Tupac Amaru Municipalidad Distrital de Langui Colegios y Academias Carrión Presidente Federico Saico Quispe Y su Junta Directiva Cargullo Moisés Quispe Castro Y señorita Vanessa Quispe Campos